Las parroquias de Ingenio, en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio y el IES Ingenio, traen al municipio al cantautor Luis Guitarra, con un programa de actividades en los que se unen las charlas formativas con los conciertos en vivo, tanto el Teatro Federico García Lorca como las dos parroquias se convertirán en los escenarios principales del evento. Las fechas previstas son los días 9, 10 y 11 de mayo, durante los que el artista presentará su último trabajo, Medias Verdades. La primera de las sesiones se llevará a cabo a las 8 de la tarde del jueves, 9 de mayo. Bajo el título Dime lo que cantas y te diré en quién crees, supondrá un encuentro con agentes de pastoral y educadores. La cita tendrá lugar en el Teatro Federico García Lorca. Un día después, el viernes 10, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el público lo conformará el alumnado de segundo de bachillerato del IES Ingenio, que será receptor de la sesión formativa denominada Mi vida, la elijo yo. Por lo que respecta a los conciertos, el primero de ellos se realizará el día 10 de mayo a las 7 menos cuarto de la tarde. Titulado Para la paz y la esperanza tendrá como escenario la parroquia del Santo Cristo. Un día después, el sábado 11 de mayo, Luis Guitarra estará en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria a las 8 de la tarde con el concierto solidario Tareas, Acordes, Latidos. El acceso a los diferentes actos será de carácter abierto y gratuito.